Bonitos ASMR de mis 5 productos favoritos del momento, tanto de maquillaje como de cuidado para la piel Empecemos El producto número 1 es este rubor que es el que tengo puesto el día de hoy Es un rubor de la marca de Rare Beauty, Rare Beauty que es la marca de Selena Gomez En el color Love, Love Este color para ustedes mis bonitos es un color entre rojo con naranja, es muy bonito, muy muy bonito Y creo que ahora para esta temporada tanto de primavera como verano queda precioso Pasta y sobra, se ponen un puntito o le ponen labio de blender o pueden utilizar una brochita Una brochita El producto número 2 Número 2 es este producto para el cuidado de la piel de Mario Pateuscu Se llama Facial Spray with Aloe and Rose Water Agua de rosas con aloe vera Gracias mis chicos, de hecho este truquito del agua de rosas vi un video de la hermosísima, bella, divina, regia, siempre regia, nunca hay regia Salma Hayet, la actriz mexicana que todos amamos Y ella decía que durante las mañanas ella no se lavaba el rostro, solo se echaba agua de rosas Y fui corriendo y me compré uno Huele delicioso y bueno y es refrescante para el rostro Siento que lo puedes utilizar en las mañanas como en cualquier momento del día Y creo que para ahorita que ya se viene veranito es algo que debes tener dentro de tu colección de cuidado para la piel Producto número 3 Un buen bloqueador para la carita En esta oportunidad creo que ya se los he mostrado antes en otros videitos Pero particularmente a mi Me encanta esta de la marca Eucerin Es para protector solar de 50 De 50 Y tiene ácido hialurónico Ácido hialurónico El cuarto producto es F De la marca Embryoliz Es un humectante Pero también sirve como primer Como primer Para antes del maquillaje O como humectante Ok Es muy bueno La verdad es que Desde que lo tengo no he podido dejarlo de usar Y tenía que recomendarlesles Porque cuando ustedes se aplican la base de maquillaje Después de este producto Encima su base Le va a quedar divina la base Yo lo que hago al primero Utilizar el bloqueador solar Y después uso esto como primer Después de eso ya uso la base de maquillaje Íntimo pero no menos Y el último pero no menos importante Ese es el Lip Oil Que es como el tupe El tupe El tupe De los brillitos de Dior Y ya se los he mostrado También en mis favoritos Sea más uso Tanto encima de cualquier labial Que me ponga Como también en las noches Antes de irme a dormir Para que humecte los labios Fueron mis cinco productos favoritos De maquillaje y cuidado para piel Del momento Un momento ¡Suscríbete al canal!